Buenas chavales, aquí Lord Gamer y hoy os traigo un juego nuevo al canal, el Jedi, el Star Wars Jedi Survivor que es la segunda parte de un juego que ya hemos jugado en el canal, el Jedi Fallen Order y nada, vamos a probarlo, vamos a ver que tal está, vamos a empezar una partida nueva dificultad vamos a elegir dificultad, yo creo que lo voy a poner en pada, cuando quiero jugar tranquilamente luego podemos cambiar la dificultad si queremos, lo vamos a poner en pada, quiero ir tranquilo pistas para usar la fuerza vale, vamos a dejar esto por defecto y vamos a empezar partida nueva he tenido problemas para iniciar el puto juego con la cuenta de A, me ha dado unos problemas para iniciarlo y la gente se está quejando del juego, de que tiene fallos de rendimiento no sé yo, estos DEA cada vez lo hacen peor pero bueno vamos a darle una oportunidad al juego, ya que hemos jugado el primero vamos a jugar este segundo a ver que tal está a ver que tal está oh ¡Gracias! ¡Gracias! De momento no dije nada A ver qué tal me va a mí de rendimiento Pero sí que he visto que hay muchas quejas de rendimiento de la gente ¡Gracias! Esta zona está restringida ¿Qué quieres? Enséñeselo Creía que no era cierto Un jedi... Y está vivo El senador nos está esperando Podéis proceder Mejor que no hagáis esperar al senador Sí Tendrías que haber muerto junto al resto, traidor No, 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 no ¿Y bien? ¿Dónde es la entrega? En los baños En los baños Este tipo de tratos es mejor feo entre las sombras ¡Claro! Pero... ¿Qué le impide al senador llevarse a nuestro prisionero y hacernos volar por los aires? Cuenta 53 Lo va muy bien, eh ¿Ellitar a los inquisidores? ¿Ellitar a los inquisidores? ¿Engañar a Bader? ¡Ese tío está jugando con fuego! Nosotros también Nosotros también Este distrito está cerrado Órdenes del senador Por aquí Daremos un rodeo Tendrías que haber muerto ¡Vamos! 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 No va muy bien, eh Como ratas en un labrinto No me gusta Sigamos el plan Y tú diga bien Mientras nos paguen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese no era el trato! ¡Los tratos cambian! ¡Este no! ¡O voy yo o nos vamos! ¡Tú solo! ¡El resto que espere! ¡Terrorista! ¡Mira lo que te ha dicho! ¡Ya basta! ¿Y dónde lo encontraste? En un mercado nocturno. Intentaba comprar una caja de bombas de electrocrotonis a un traficante en Sarrieno. ¿Cómo lo arrestaste? Los Jedi tienen que dormir igual que nosotros. ¿Cuánto es el senador? ¡Pech el guante desearás estar muerto! Siempre gusta conocer a un fan. Por aquí, Genare. ¡Racielo! ¡No me lo conserva! ¡Escúpate de tus asuntos! ¡Esto es asunto mío! ¡El prisionero debe estar intacto! ¡El senador pidió que le trajera al prisionero con vida! ¿Todavía respira? ¿No? ¡Gracias! Voy a rescataros, Betty, a ver. ¡No va muy bien! ¡No va muy bien! ¿El distrito está protegido? ¡Sí, senador! ¡Eso espero! ¡Los perros de Vader siempre están osmeando! ¡Un Jedi es una presa escasa estos días! ¿Qué más me traes? ¡Asegúrate de que se le pague! Ha sido un placer, senador. Espero que no sea la última vez que hacemos negocios juntos. Pero si es el Jedi renegado Cal Kestis, te has labrado una buena reputación. Saboteas depósitos de armas, bloqueas las líneas de suministro... ¡Y para colmo de pavoneas! ¡Y para colmo de pavoneas! ¡Del golpe fallido de Norsith! ¡Fue cosa tuya! ¿Me equivoco? ¿Qué quiere, senador? ¿Una confesión? Ya sabe que he estado trabajando con So Guerrera. Antes de que te entregue al emperador, me llevarás hasta... Los Jedi que quedan. No puedo. Solo quedo yo. Es inútil que te resistas. Acabaré averiguándolo. A veces, solo hay que soltar un gran discurso. Pero tengo otras herramientas a mi disposición. Aunque quizá baste con... ¡Eso! La espada láser de tu maestro. Yaro Tapal. Un traidor. Como tú. Y pensar que muy pronto nuestros niños no sabrán qué es esto. Una... Reliquia. De una institución corrupta. Destruida por su propia arrogancia. La arrogancia es una trampa en la que muchos caemos, senador. Seguro que al emperador no le importa que te lleve ante él cortado en pedazos. ¿Qué? ¿De verdad creía que podía capturarme? Tiene información militar secreta guardada en su yate. Y me la ha puesto en bandeja. Gracias, bebé. ¡Lo pagarás caro! ¡Eso es mío! Pulsa RT para usar tiro. ¡Hay que detener al Jedi! Pulsa RT para empujar... A un solo enemigo. Mantenlo pulsado para empujar a grupo. Pulsa X para atacar a grupo. Venida por mí. ¡Vivo o muerto! ¡Cogedlo de la cara! ¿Eso es todo, senador? Salga aquí para hablar. ¡Matón al asesino! ¡No puedo alcanzar al objetivo! ¿Hay alguien ahí abajo? ¡No puedo pillarlo! ¡El plan no era este! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apujo! 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 No tan deprisa, senador. Dale, bebé. Ahora viene hacia nosotros. Viene muy rápido. A toda pastilla. ¡Agárrate! No pasa nada. Cosas que pasan. Tenemos que llegar al yate. Ha estado cerca, colega. No es culpa tuya. Ya alcanzaremos el yate. ¿Dónde está el senador? No veo el yate. ¿Tú lo ves? Negativo. Dale ha dicho. ¿Y el prisionero? ¿Cuál está con el senador? O se ha caído. Necesito confirmación antes de que las comunicaciones del senador vuelvan a estar operativas. ¿Ves algo? Todavía nada. Ya debería haber un pelotón entero en estos muelles. No me tendrá que dé un ataque coordinado. Ahí está. ¡Felicizando! ¡Abro juego! ¡A por él! ¡Estás metido en el cuello! ¡A la puta! Vale, ¿por aquí qué hay? No sé cómo se abre. No tendrás nada para esto, ¿no? Tenemos que encontrar ese yate antes que el Imperio. ¿Estamos seguros aquí arriba? Más antes de obedecer una orden directa. Enemigo localizado. Acabarás fallando. Usa A en el aire para realizar un fallo de jet. Espero que la información que guardaba el senador merezca la pena, sea lo que sea. Tú nunca te rindes, ¿eh, colega? ¡No! ¡No! Podemos descansar ahí. Puntos de meditación. Al interactuar con un punto de meditación, el juego se guardará y puedes acceder a varias opciones. Descansar en un punto de meditación restaura la salud y la fuerza de cal, pero también reaparecen todos los enemigos. Vale. Usa el punto de habilidad para aprender a remetir. Lecream y la fuerza de cal. Un poquito de possibilidad para aprender a ser esa posibilidad. De nada. Y no, eso eso. vale ¿nos vamos? No te quedes atrás, BD-1 ¡No! ¡Por favor! ¡Lucha en la guerra! Lo dudo Y ahora despejando, órdenes del senador Ya basta, acabad con ellos No es por aquí Por aquí ¿A quién buscamos? El sospechoso es un hombre Fue avistado por última vez ¡Alguien debería atraparlo! ¡No tengo un buen ángulo! ¿Quién hay? ¡No puedes vencerme! ¡Pago! ¡Pago! Olomapa desbloqueado El olomapa muestra la posición actual de Cal Y la del objetivo principal También resalta la zona en la que está el objetivo principal con color dorado Las puertas amarillas conducen a zonas no exploradas Los elementos verdes indican caminos disponibles Mientras que los rojos están bloqueados Puedes cambiar estos colores en los ajustes de accesibilidad La leyenda ahí muestra los iconos para otros puntos de interés Con filtros que se pueden activar y desactivar Los coleccionables X muestran tu progreso en la zona actual Olomapa Mira, el yate sigue ahí Así me gusta BD Nosotros nos encargamos ¡Gracias! He venido de aquí Tenemos que ir Por aquí Joder, por aquí ¿Quieres comer algo cuando terminemos? Claro Me apetece un perrito Turbo He oído que nos hacen con carne de Scrat Esos son mentiras de la gente Bueno No hay esparas No hay esparas Pobre Los veo Los delitos en las calles se han disparado Pensaba que había menos moz... No escaparás ¡Destruídlo! Rápido, acá abajo de esto ¡Contenemos la formación! ¡Abre el torpe! ¡Ya ahora estamos, tu niño! ¡Ah! ¡Contenemos lo que así! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Disparar a matar! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos acercamos! ¿Vas bien, bebé? No mires abajo Te tengo, traidor Es amigo ¿Por qué has tardado tanto? Bueno, estaba dándome una vuelta... ...admirando el paisaje Hacía tiempo que no estaba en Coruscant Gracias, Baud Es mi trabajo, Kestis Cuando vi como se venía abajo el muelle Pensé que este asalto acabaría en nada ¿Por qué ponérselo fácil? ¿Dónde está la tripulación? Se dirigen hacia el yate Nos encontraremos allí Ah, y Bravo dijo que nada de comunicaciones Sin comunicaciones ¿Sin comunicaciones entonces? Bravo es el experto Atajo desbloqueado ¡Volvamos a ponernos en marcha! ¡Volvamos a ponernos en marcha! ¡Papá, amigos! Kubilis deben estar muriéndose de hombre Latwinianos hambrientos Algo que no queremos Recuerda que te cuente lo del trabajo de la vida Parece que la fábrica ha detenido el yate A mi me parece un triunfo No hay cañoneras La tripulación estará haciendo de las suyas No les hagamos esperar. ¿Cómo hacemos para que cruces? No ha funcionado. ¿Puedes tirar esa caja de ahí? Merece la pena intentarlo. ¡Listo! Esa mochila propulsora es bien útil. Recuérdame que te cuente cómo la conseguí. Por mi salga hacia muros estirados para correr por la pared. He encontrado algo. La mitad para mí, ¿no? No eres ya que así. ¿Qué pulserá? ¿Ves ese cable? Estoy en ello, Kestis Cabeza cubos más abajo No podemos rodearlos Entonces abrámonos paso Listo cuando tú lo estés, Kestis ¡Tenido localizado! ¡Eh, gente! ¿No escuchamos? ¡Estoy contigo, Kestis! ¡Ahora! ¡Venid aquí! ¡Dámonos! A ver, el diseño de bloqueo de calza vacía Y quedará a tu vida conturalmente Y será el primer ajo ¡Espera que te duela! ¡Bien hecho! Lo mismo digo Podemos llamar al ascensor con ese terminal Vale ¡Vienen soldados! ¡Vamos a sacarle ventaja! De acuerdo ¡A tu señal! Mantén pulsado RB y pulsa X seguidamente Para pedirle a Baudel que ataque A un enemigo seleccionado Ahora Acabemos con ellos ¡Ven aquí! ¡Lucha! ¡A por este enemigo! ¡No te acerques! Necesito más tiempo Necesito un objetivo, Kestis Vale ¿Sabes pelear? Sí Tú también No hablo binario Pero te entiendo BD Trabajo en equipo El yate está por ahí Vamos a probar por ahí Deja de leerme la mente Jedi ¡Está por ahí! ¡No te acerques! No, 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 no. No, 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 no. Este sitio es un pueblo fantasma. Coruscant ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy en día te metes en problemas con solo salir fuera. Ok, por aquí. Tendremos que encontrar otro camino. Hablando de problemas, evitemos esa patrulla. Totalmente de acuerdo. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Ha sido suerte. Vas bien. Odio a los droides, Sonda. Lo mismo digo. Estamos en ello, Kestis. No pararé nunca. Vamos a por él. No paré. No me vas a matar. Lo siento. Cuando juegas conmigo, la partida está amañada desde el principio. ¿Quién es? ¿Quién es? No paré nunca. No paré. Ya estés. Aguanta, ya voy. Pulsa. No te escaparás. No paré ninguna vez. ¡Voy a dispararte! ¡Te he oído! ¿Alguien puede darle? ¡Ataque ahora! ¡No! ¡No quiero detenerte! ¡Lo conseguí! ¡No! ¡La ponés! ¡Tú lo dices! ¡Vencular! ¡Avantazo! ¡Cuidado! ¡Aún no estás acabado! ¡No es nada! ¡Ayúdame, PD! ¡Muchas gracias, colega! ¡Arriba! ¡Creo que lo he perdido! ¡Tengo un impacto! Tenemos que subir ahí arriba ¿Alguna idea? Un callejón sin salida Demos media vuelta Supongo que es un tipo de mineral poco común ¡Sí! Es precioso Oh! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¿Esta meta orden es un droide? ¿Se va con esto? Sí El emperador convirtió el templo Jedi en su palacio Sí, eso es lo que mejor sabe hacer el imperio Coge algo que te gusta y lo convierte en algo que no puedes ni ver ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Soho Guerrera? No mucho, algunos trabajillos aquí y allá ¿Me has impresionado? Eso no es nada fácil Soy bueno en lo que hago y no hago preguntas incómodas Esa combinación suele abrir muchas puertas ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¿Por qué mejor podemos usar esa grúa para atravesar el puente? Usar las herramientas del imperio en su contra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, se va a dar abajo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, 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 bueno Vale, esto va a dar a la parte de atrás Es por aquí Bien visto Momento de prioridad Momento de prioridad Tenía muchas ganas de esto, lanza de conserva ¿Estás bien? ¿Si sigues resistiendo? ¿Insensato? ¡Un estipulante! ¡No puedes escapar! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡No te rindas! Me he enterado de que luchaste contra el imperio en Kashyyyk ¿Si? ¿Que cogiste un caminante y liberaste un campo de prisioneros imperial tú solito? Eso lo hizo Bede ¿Los dos solos? ¿Y unos amigos? ¿Y unos amigos? ¿Y tú qué chico nuevo? ¿Lo haces por los créditos? Eso nunca está de más Eso nunca está de más Pero... Tengo una hija Cata No la veo tanto como me gustaría Pero... Al menos la mantengo Será duro... Estar lejos de ella Su madre... No, ya no está Tiene una pinta de que va a morir El imperio nos la arrebató Lo siento Nos han arrebatado a muchos Y más cada día ¿Sabes cómo usarlo? Me las apañaré Era chatarrero en braca Para ser tan joven has pasado de todo Solo intento sobrevivir Como todos Hablo de ascensio, pulsa LT Aquí arriba ¡Eh! ¡Gestis! Podemos usar ese terminal para girar el cartel No ha sido tan difícil ¿Volvemos al puente? Espero que la tripulación esté a salvo Si Gav se aburre seguro que se pone a piratear las comunicaciones imperiales ¿Tan buena es? Demasiado buena La entrenó el sindicato pero acabó enfadando a sus jefes Tengo que dejarme caer Ah, no Bravo era piloto de la república Un ex soldado Eso explica muchas cosas ¿Cómo empezaste a trabajar con Cub y Lys? Una cantina en Norseed Un cazarrecompensas dio conmigo Cub y Lys lo tiraron a un pozo minero Hemos sido amigos desde entonces Un buen equipo, Kestis Espero estar cumpliendo con mi parte ¿Nos llevaste ante el senador? Parece que quiere duplicar mi parte ¿Es eso, BD? Cal, que alegría verte Eh, bravo Los planes nunca van según lo previsto, eh ¿Qué tendría de divertido eso? ¿Cómo le va al nuevo? Algo charlatán, pero pelea bien Jaja, llevas razón Gaps pirateó el yate El senador no puede pedir ayuda Pero está bien encerrado ¿Has probado a llamar a la puerta? ¿Hay resto de cal? ¡Botiza! 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 ¿Qué hago? ¿Tienes una mochila propulsora? ¡Botiza! ¡Gracias, gemelos! No bajéis la cuacia Bravo dice que aún no os vigilan Ya, ya La próxima vez fijaos en si hay basura del sindicato Antes de meteros en una pelea ¡Botiza! ¡Botiza! Buenas, Cal ¿Cómo vas? Estoy admirando la vista ¿Qué tengo que buscar? Dos conductos rodeando el yate A ver qué hacer fuerza del olito Me refiero a la de tipo Jedi Creo que puedo arreglarmelas Oye, Cal He intentado mover esos conductos, pero... Sí Gaps me ha avisado Vale Ya está el primero, Gaps ¿Puedes decirles a los gemelos que bajen el yate? Oye Coop Please Os toca Cuatro Alguien Apuntado Cuidado Hay un conducto que te cocinará en tu pulso Despejado, Cal La caída es muy larga Así que cuidado Siempre tengo cuidado En calidad Te salve el pellejo Me debes una nave Que consta en acta que te lo he aflojado Buen trabajo, Cal Sube, que te llevamos abajo Subir, Don Aquí Estoy en ello, Gaps Gemelos El yate es todo vuestro La tripulación está en posición Cal Listos para abrir ese ramsidia ¿Vienes? La tripulación te espera, Algazan Ya es hora de que mi adorable ayudante y yo nos pongamos manos a la obra Vamos a presentarnos otra vez al senador ¡Atrás! Sabía que teníamos asuntos sin resolver Danos la contraseña de tu terminal ¿Me ejecutarán? Quizá haga que cambie de opinión Me darás acceso a tu terminal No... no puedo Confía Puedes confiar en nosotros, somos amigos Desbloquealo Somos amigos Puedo confiar en vosotros Voy a desbloquear el terminal Si se mueve, dispárale Será un placer Vale, bebé Vale, bebé A ver qué tenemos por aquí ¿Están portadas partes? No... No eran lo que me esperaba Tantos años luchando Y nuestros actos no les han hecho bajar el ritmo ¿Qué esperabas? Habéis perdido La república ha muerto Asesinada a manos de políticos como tú ¿Crees que yo quería que Utapau se uniera al imperio? Los compromisos que asumí permitieron que mi pueblo tuviera un futuro He estado en Utapau, senador Te rehuyen como de la peste Por lo menos siguen vivos ¿Merece la pena luchar si no puedes ganar? La rendición es amarga al principio, Kal Pero se endulza con el tiempo Libérame Y llegaremos a un acuerdo No, senador Algún día, cuando tus hijos vean esto Sabrán que los Jedi siempre lucharon por ellos Pues valiente decepción Eh, los gemelos tienen cara de hambre Terminamos, no vaya a ser que se repita lo de Karida por nuestra culpa ¿Qué hacemos con él? Se viene con nosotros Comida para llevar, entonces Que suerte, senador Tiene una cita con Soh Guerrera Que suerte, senador Me va a matar Ah, no sé yo Depende de si colabora o no Esa es una habilidad valiosa para un senador, ¿no? La cooperación Cochisa Cochisa ¿Tiene un plan para el senador? Aún lo estoy pensando Siempre podemos preguntarles a Kub y a Liz si el senador puede volar Te encontrarán tarde o temprano, Jedi Deja que me vaya o tus amigos sufrirán Pagarás por esto, Cal Kestis ¿Hay tiempo para dar una vuelta rápida por la terminal de Sejal? A ver si el senador tiene algo más que nos sirva Te refieres a algo que puedas vender por un puñado de créditos Se puede luchar por lo correcto y aún así sacar tajada, Cal Así es la guerra Quizá la próxima vez Vale, pero el almuerzo corre de tu cuenta Los gemelos se mueren de hambre Vaya vida, se pegan los senadores ¿Os importa que me lleve su yate? Esta cosa es muy lenta para ti Será mi nave de los fines de semana Para la familia y para mí Vale, menudo rollo eres Nunca había estado en la nave de un senador Aunque una vez derribé una ¡Qué tiempos! Hemos hablado con todos He cambiado de opinión Nuestro objetivo debería ser siempre el imperio Sí, es gratificante hacer algo bueno No, lo digo porque están podridos de pasta Más podridos que un hat por dentro Seguro que este senador tiene más créditos que el tiro seleccionado ¿Por qué has tardado tanto? Mientras tú estabas cazando gamusitos malos ¡Cállate! Ah... Insisto Estás dando cobijo a un traidor ¡Kerstis! ¡Abrid fuego! ¡Dispasad! ¡Ha cubierto! ¡Dank, Farid, una Inquisidora! ¡Dank, Farid, una Inquisidora! ¡Dank, Farid, una Inquisidora! ¡Dank, Farid! ¡Dank, Farid! ¡Cuidado! ¡No llegas! ¡Gracias, Cobra! ¡Gal, hay que irse! ¡Gal, vuelve! ¡Gal, vuelve! ¡Gal, ¿a dónde vas? ¡Vuelve aquí, Cal! ¡Ah! 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 ¡Ah!